Hola, en este video veremos cómo instalar la válvula de descarga sencilla 540S-001 de Fluid Master. Para iniciar la instalación, necesitamos el tanque desmontado, limpio, sin pernos de montaje y sin la válvula de descarga a reemplazar. Ubíquelo sobre una toalla para evitar rayarlo. Empezamos por medir la altura del fondo del tanque al orificio para la palanca de descarga y la identificaremos como H. Ahora, medimos desde el empaque de goma en la válvula de descarga H-2.5 cm, marcamos y cortamos el tubo de reboce. Procedemos a instalar la válvula de descarga insertándola en el tanque. Ubique el tubo de reboce hacia la parte posterior sin que obstruya los orificios para los pernos del tanque. Sostenga la válvula en su lugar. Ajuste completamente la contratuerca a mano y finalice apretando la media vuelta más con una llave. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Sitúa este empaque de manera tal que cubra la contratuerca. Procedemos a colocar el tanque sobre la taza. Insertamos los pernos de fijación. Instalamos las arandelas y tuercas en los pernos. Finalmente, apretamos las tuercas uniformemente hasta que el tanque quede ajustado y no se balancee. Insertamos el sujetador de la manguera al lado derecho del tubo de reboce. Con la cadena en línea vertical, inclínela hasta que cruce con el orificio más cercano en la palanca. Seleccione el eslabón que coincida con el orificio. Pase el gancho 1.5 cm más abajo en la cadena y asegúrelo en el orificio seleccionado. Verifique que la cadena no quede tensa. Instale el conector de suministro de agua a la válvula de llenado. Abra el suministro de agua en el tanque y déjelo llenar. Ajuste el volumen de descarga girando la parte translúcida del flapper, teniendo en cuenta el valor indicado por la marca. Un valor bajo en el flapper genera un volumen bajo de descarga. Un valor alto genera un volumen alto de descarga. Con esto terminamos la instalación de la válvula de descarga sencilla 540S001 de Fluid Master.